ya volvió ya volvió porque lloraba yo ya regresé perdón ahorita estamos en tiempo de compensación ahorita vamos a los 5 minutos que voy a agregar al paso el cuarto árbitro dijo que son 10 pero el VAR todavía no se pone de acuerdo ah lo siento ahorita voy a hacerles el examen de esos 5 minutos extra no guys I'm kidding ok se lo voy a reponer estos 5 o 6 minutos ok me lo voy a quitar mucho tiempo guys ok as I was telling you when we caught the section ok that is everything regarding the the meeting, the reunion and that is everything regarding the section 5 the last topic that we had ok era el último tema que teníamos pendientes ahora chiquillos les quiero consultar tienen alguna pregunta Hugo me hizo una pregunta espero que haya quedado clara Hugo porque me queda mi explicación ok quiero saber si alguien tiene otra pregunta respecto a algún otro tema de todas las secciones no ok ahora chicos voy con mi parte de preguntas si les quiero preguntar a ustedes y siempre utilizo los últimos 5 minutos de las clases finales porque me gusta vamos a escuchar si aprendimos cómo sentimos el módulo recomendaciones y demás entonces los quiero escuchar ustedes saben que siempre lo hago so I want to hear you so las escucho ¿quién va a hacer la punta de lanza? ya hablaste ok ok I hear you ajá chicos conmigo conmigo la verdad que todo bien Ticho siempre ya sabemos el módulo trabajando me parece bien lo esperamos para el otro módulo también ok I hope so I hope so ojalá que sí se pueda ok ok good no igual yo de mi parte sí todo bien lo único que sí me ha sido fuera de fuera de de contexto porque no me conecté desde las primeras clases y yo sí usted la tercer teacher o sea de los tres módulos he tenido maestros diferentes y todos trabajan diferentes eso es lo único pero sí me ha servido bastante porque ahora me costó realmente bueno realmente no me costó contestar la plataforma ok I like that la primera error y ahora fueron de todos casi el 90% de aciertos cuando empecé al revés con el good solo con el 25 el 10% de aciertos ok that is good I'm so happy to hear that que van a escuchar eso de que pues hoy ya llevamos acertando verdad pretty good thank you alguien más Saúl how do you feel you're the second with me too pues en el caso con usted super bien me gustan las clases y todo lo que sí le iba a decir no sé si con usted o con quien se puede hablar pero que deberían de cambiar la clase de cuando uno sale desvelado porque la verdad que es bien difícil conectarse para saliendo desvelado porque aunque uno quiera o sea como le dijera se tienen que hacer demasiado esfuerzo pues y pues si saliendo desvelado es bien complicado si yo ya lo sé que tal vez en eso si fíjense que vaya chicos ajá dime dime David este buen punto de Saúl más que ahorita va a comenzar ya el 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 torneo van a haber muchos que se van a quedar quieras o no jugando porque si yo entiendo que hay prioridades pero en mi caso yo no participo en esas actividades verdad pero pero sobra alguien que diga que diga eso por eso es que lo de Saúl es buen punto que no nos no nos agenden clases el primer día que salimos desvelado porque si es bien complicado es bien difícil si porque por lo menos yo tampoco no me quedo jugando fútbol pero ya la edad ya no ya no da para para más yes guys ok mire el sillón a media película ok mire respecto a eso yo no hago los horarios de hecho si no sé ahí con qué personas deberían hablar hasta donde yo sé los horarios se hacen en base a su conveniencia y a cómo son los horarios de ustedes sin embargo ustedes han dado cuenta que muchas veces nos ha tocado reprogramar clases porque a mí pues se me fue la luz o la otra vez pues que sí estaba incapacitada y pues y el día de ayer que fue lo de los chorros ustedes saben que bueno lo que está pasando está cerrado de hecho ahora pues me quedé en san salvador para poderles sí ahora de hecho me quedé en san salvador para poderle dar la clase para poder hacerlo si no era imposible entonces chicos sí les recomiendo que traten de hacer el esfuerzo imagino que ustedes después reciben alguna encuesta de satisfacción o ustedes hacen la reinscripción entonces ustedes tienen sugerencias coméntenla la verdad que las personas los encargados son súper accesibles y pues ellos siempre van a tratar de hacer lo mejor para ustedes y de buscar la mejor atención para ustedes entonces si tienen el contacto de la coordinadora del grupo escríbanle y coméntenle y díganle y todo yo no sé los días que ustedes sean libres ni nada yo se los recibo el horario pero si ustedes tienen sugerencias háganselas no pierden comprobar ok pero igual yo creo que si usted les hace también la sugerencia de la incomodidad voy a comentarle voy a comentarle a mi jefa voy a comentarle a mi jefa a ver qué noticia ok bien chicos no sé si Natalia está aquí y si puede participar la verdad no sé si ella está está presente o puede participar igual si Natalia no puede yo le voy a escribir y le voy a hacer ese comentario a Natalia no se preocupe ok permita entonces ella va a participar ahí dejo el escenario a la experta ahora va a conectarles el micrófono y ella es la experta y ella se va a comunicar con ustedes como les digo chicos a veces también se da por las cancelaciones ahí sí me disculpo de mi parte pero a veces creo que todos sabemos que hay cosas que se nos salen de las manos por ejemplo que se nos da la luz o que pues a mi ayer imagínense son cosas que uno no espera entonces también a veces pasa por eso pero pues sí ahí respecto cuando no es por cancelaciones o algo y es horario en base a su conveniencia sí pues ahí esperemos a ver qué nos dice Natalia en un par de minutitos segunditos pues ya se va a conectar bueno a mí de repente no me he conectado porque toca trabajar sí sé que para hacer horas extras también algunos no se conectan horas extras fuera de la casa el dinero más que su t-shirt ajá imagínense eso cuando uno va a hacer extra es mentira que se va a conectar porque bueno yo por lo menos de aquí salgo a las cuatro y media de acá de Santa Ana entonces y de día a las cuatro y media a las cuatro sí a las cuatro extra la exigen hola hola buenas tardes hola hola Natalia buenas tardes buenas tardes estaba escuchando que tenían algunas sugerencias para el próximo módulo si me podrían comentar por favor cuáles serían para nosotros poderlas compartir y acomodar su horario verdad de la forma en la que todos nos podamos hacer presentes ellos estaban comentándonos Natalie que ellos sugieren que tratemos bueno que se trate la manera de no colocarles horarios cuando ellos vienen desvelados vienen posturno porque pues sí es bastante difícil para ellos entonces me estaban comentando eso y yo les expliqué que igual que a veces cambiaba por las reprogramaciones que se tienen que hacer por alguna cancelación pero ahí le dejo usted el espacio para que usted ahí se comunique con ellos ok perfecto antes que nada felicitarlos porque hemos pasado un módulo lo hicimos de la mejor manera tuvimos algunos inconvenientes en este caso verdad si yo voy a compartir el dato con mi jefe inmediato que es la persona que se encarga de realizar los horarios de igual manera nosotros se nos brindan los horarios y creamos los horarios según como recursos humanos a nosotros nos los nos los indique entonces en este caso nosotros también vamos a hablar con recursos humanos de su empresa para ver cómo podríamos hacer verdad pero si en algún caso si nosotros acomodamos los horarios para que ustedes también puedan conectarse si solicitamos de su favor la conectividad a las clases verdad porque estaba verificando que hay personas de que no se conectan y solamente trabajan la plataforma verdad y aquí si es necesario ya vamos a entrar a lo que sería preintermedio 1 ya no estaríamos en intermedio y ya la conectividad a las clases es más obligatoria hay que estar conectados porque quizás va a haber algo que en la clase se tomó y la persona no se pudo conectar y al momento de realizar la plataforma va a tener inconveniente verdad entonces eso a largo atrasa al momento de nosotros brindar certificado verdad entonces en este caso nosotros si estaríamos en la disposición de acomodar los horarios pero si solicitaríamos un poquito más de compromiso por todo lo del turno A verdad de igual manera si hay personas que se hayan cambiando cambiado perdón de turno sin notificarlo porque también sucede eso que nos indican miren a mí me cambiaron para turno B y no nos informan verdad entonces en este caso si los cambian de turno infórmenos nosotros les compartimos los enlaces para que se puedan conectar trabajen su plataforma pero si tendríamos que conectarnos más yo voy a compartir el dato con mi jefe inmediato pero si solicitaría de su parte un poquito más de estar más presentes en las clases con puntualidad para no atrasar a la facilitadora que sería la encargada de estar brindando la clase yo les quería preguntar que si como nos escribió el WhatsApp para confirmar si nos íbamos a inscribir al siguiente módulo no sé si siempre nos van a enviar el correo para llenar un formato me acuerdo yo que nos enviaba o simplemente con haber confirmado por WhatsApp ya estamos en el siguiente módulo fíjese que nosotros enviamos el mensaje para confirmar si la persona se va a inscribir si la persona se confirma reinscripción nos comunicamos con recursos humanos para solicitar los documentos ya que en este caso ellos son los que nos financian todos los datos para nosotros poderlos inscribir en este caso ya se solicitaron ahorita estamos en proceso de inscripciones previamente ustedes estarían recibiendo nuevamente la calendarización y los enlaces para conectarse al siguiente módulo no sé si hay alguna otra consulta ese para el siguiente módulo creo que no me ha caído a mí ok voy a confirmar su número entonces David para verificar voy a verificar para ver si no puedo recibir el mensajito se lo voy a compartir nuevamente verdad gracias ok perfecto no sé si hay alguna otra consulta que deseen hacer estamos bien chicos si solo eso el horario ok perfecto entonces eso sería todo de mi parte si tienen inconvenientes los que no han finalizado plataforma hay que finalizarla más tardar esta noche ya que ya están activados los certificados pero mientras no culminen los certificados no se le va a aparecer para descargarlo verdad entonces eso sería todo de mi parte felicitarlos por un módulo más aprobado y aquí vamos a estar siempre para cualquier cosa que ustedes necesiten gracias Natalie muy amable ok chicos bien si ya no tienen igual consultas por mi parte eso ha sido todo ha sido un gusto para mí estar trabajando con ustedes durante el módulo chicos para algunos ya es la segunda oportunidad que tengo de trabajar con algunos pues es la primera vez que los estoy tratando igualmente ha sido un gusto sigan echándole ganas como siempre les digo sigan esforzándose sigan estudiando ya les he dado bastantes tips vean videos escuchen música lean bastante si quieren libros o algo saben que ustedes me pueden escribir ya tienen mi número y yo trato de contestarles lo más rápido posible y en lo que necesiten ahí estamos y espero verlos en el siguiente módulo ok so it was a pleasure guys un gusto lo felicito por el mundo cuéntense bien y conéctense a las clases que si van a hacer ellos el esfuerzo lo tienen que hacer ustedes también ok so have a nice day guys cuídense termina la plataforma y lo felicito un gusto a ti un gusto chicos bye 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 bye